La avioneta en la que viajaba el ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Luis Ñeitín, y otras tres personas ha sido localizada por helicópteros de rescate en las cercanías del aeropuerto de Ayolas, donde había salido la noche del miércoles con destino a Asunción y perdió el contacto. Fuentes de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil confirmaron que la aeronave presenta graves daños y se encuentra en una zona pantanosa, en las cercanías del aeropuerto de Ayolas, desde donde despegó la nave, a unos 300 kilómetros de Asunción. Desde la DINAC no confirmaron si hay sobrevivientes, sin embargo, pensar en sobrevivientes es prácticamente imposible, expresó Roque González, miembro del equipo de búsqueda. La avioneta fue hallada luego de 14 horas de operativos que continuarán para poder trabajar en la zona. Junto al ministro viajaban otros dos funcionarios y el piloto del avión.